Se pronuncia Núñez por reposicionar al mundo maya como estrategia integral turística. Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero del 2015. En la ruta de la consolidación de Tabasco como un destino turístico importante para el mundo maya, este domingo fue inaugurado en Villahermosa el 13º Foro Nacional de Turismo en el que participan otras cuatro entidades más y diversas naciones de Centroamérica. El evento que marcó el inicio de tres días de análisis de la agenda del sector para replantear estrategias que potencialicen este producto turístico, fue inaugurado por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico del Gobierno de la República, Carlos Manuel Joaquín González. Ante representantes de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, el mandatario estatal enfatizó el valor de la región sur-sureste como captadora de turistas y generadora de desarrollo económico, por lo que instó a que se concrete el relanzamiento de nuestro país a partir del mundo maya y sus diversos atractivos. Arturo Núñez dijo que además de garantizar crecimiento económico para cada estado, el surgimiento de un polo turístico de clase mundial traerá consigo seguridad para la ciudadanía, lo que se traducirá en bienestar común para quienes viven en la región. Destacó el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para con el sur-sureste y los apoyos brindados hasta ahora a través de su estrategia turística, e insistió en que el replanteamiento de los esfuerzos de manera coordinada, permitirá consolidar cada vez más la marca mundo maya como la puerta de México hacia el mundo. Mencionó que el potencial de la región se basa en la diversidad de sus atractivos, pues además del valor histórico y cultural, se cuenta con posibilidades para ejercer turismo de naturaleza, de negocios y desparcimiento en lugares como Calakmul en Campeche, Palenque en Chiapas, el circuito Agua y Chocolate de Tabasco, las haciendas de Yucatán, entre otros. Tras desear éxito a los participantes, el gobernador dijo retomar las propuestas hechas en la edición anterior del foro para que este encuentro se realice de forma itinerante año con año y exhortó a que las conclusiones permitan la toma de decisiones en pro del reposicionamiento de la marca mundo maya y su crecimiento. En representación de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Maciel Salinas, el subsecretario Carlos Manuel Joaquín González, indicó que el 2015 es un año positivo para redoblar esfuerzos y asumir nuevos compromisos en el sector, ante el crecimiento por encima de la medida mundial que ha tenido nuestro país en los últimos dos años. Afirmó que en fechas recientes, el gobierno federal ha invertido cerca de 500 millones de pesos en esta región para modernizar y mejorar las estrategias que busquen la consolidación de un turismo cada día más sustentable. En su oportunidad, el director general del foro, Fernando Martí Brito, reconoció que hay una tarea pendiente aún por realizar relacionada con el mejoramiento de la inversión para infraestructura, el desarrollo de una mejor conectividad y la creación de un producto sólido como la estrategia en común. Durante el primer día de actividades, el Consejo Directivo del Foro Nacional entregó a Jesús Silva Erzog Flores, un reconocimiento por su destacada trayectoria como secretario de turismo durante 1993 y 1994. A la inauguración del evento en el que participan 60 expositores nacionales e internacionales, acudieron también legisladores, funcionarios de los tres niveles de varias partes del país, empresarios del sector, así como representantes de Guatemala, Grise, El Salvador y Honduras.